Cuando tengamos signos de la ley del talión, de esa ley de los ojo por ojo, diente por diente, que es el linchamiento, es un signo inequívoco de que el sistema de administración de justicia no funciona, no confío en él, entonces nosotros, como vecinos, como familia, vamos a resolver este problema. El homicidio bajo contrato es un signo también de primitivismo que también está muy presente en Venezuela. De acuerdo a los últimos hechos, la criminalidad ha evolucionado en las formas y los métodos. Unas 18.000 bandas mantienen en zozobra a la población. Caso Cota 905. Lo de ayer es una demostración de fuerza, una demostración de poder, una demostración de que hay autoridad más efectista que efectiva. Precisó el experto que el gobierno cedió territorio. Hay que desmontar, controlar el monopolio de la violencia, quitándole a los microestados el dominio de las armas que tienen y también controlando espacios territoriales donde el Estado no ceda más territorio. Por lo tanto, el plan pacificación tiene que ser derogado, tiene que ser execrado de las políticas públicas. El plan de pacificación fracasó en Centroamérica y ha fracasado en Venezuela con las zonas de paz y corredores de paz en los ejes pilotos en donde se ha implementado. Agregó que se requiere un presidente que enarbole la bandera de respeto a las leyes y aplicación de autoridad. Agregó que se requiere un presidente que enarbole la bandera de respeto a las leyes y aplicación de autoridad. Agregó que se requiere un presidente que enarbole la bandera de respeto a las leyes y aplicación de autoridad.